Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, aquí tenéis el primer gameplay del Horizon Zero Dawn Forbidden West. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Erend? Ambos. Ruins are crawling with raiders. They hit our camp hard. We ran and they chased us down. Erend was away from camp, scouting. I bet he's still out there. ¿Qué es eso? Raiders got machines on their side. Clawstriders. You should go after Erend. If they find him before you do, who knows what they'll do to him. No, I... You're injured. I have to... Don't worry about me. I'll make my own way out. Get going. Okay. Yeah. What are raiders doing in these ruins? I hope Erend is okay. , I'll make my own way out. I'll make my own way. ¡No! ¡No! Raiders. Riding machines. This is not good. Better be careful. There might be more. Yep, another one. I need to get clear. That was close. I can't shake them. Up we go. Maybe I can lose them in here. These guys won't give up. The other way out is down. The other way out is down. The other way out is down. Oh, don't mind me. La corriente es fuerte aquí Yo tengo amigos, ¿vale? No solo los que te mataron Pero cuando vienen a mi mirar Trabajo de mi, no hay nada Trouble No, 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 no Y no, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡ bypara que suquere ayer, realizándome su�� de� panas. A fin de buscando 김ités e encontremos con el resto. ¡ Peak rescate! ¡Maldiquen! Esta dûan Eryn se town. Raider has made short work of it Filthy Oseram How could I take you out? You think you can hurt me? Yeah, I do Alright, back to the hunt Raiders said they were heading for the old bridge Maybe I can cut them off Better get to higher ground And find a way There's the bridge I think I know a way to get there fast I've got to be careful That should do it Help's on the way, Erend Aloy? Aloy! Watch out! They have a River time! Erend, stay put I'll handle this I have her Got ya! Man down! Fire cannon! Gotta keep moving Bring us around! Taking course! Fire now! I have ten! Come and make me! That must have hurt Fire! Fire that thing! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, si tenemos que ser sinceros Para mi ha sido impresionante Simplemente oír la música Es que es una aventura Es un juego que no necesita más O sea, simplemente cualquier continuación De Luna va a ser buena Y este Es buenísimo Hay cosas que por supuesto Vamos a saltar al hombre este Hay cosas que por supuesto Creo que se podrían ver mejor Pero Hay que pensar Que es que en PC con la X390 El 1 se veía muy bien Y este es como La versión 1 con esteroides Al ser intergeneracional Está claro que dependiendo de en que plataforma juegue Pues va a estar un poco más limitado de gráficos Que en otra Pero es que es lo que os digo Es que el primero ya se ve tan bien Que con simplemente hacer esto Hacer algo Mejor Aunque sea un poco Es impresionante Creo que además Se nota que los escenarios están mucho más cargados ¿Verdad? Que antes O sea, están muchísimo más cargados de cosas que antes Los animales Es que es lo que digo Son como antes Pero mejor Mejoraos nuevos Pues me lo mismo Vale Ya si es lo que yo O sea Está claro que no ha inventado nada Que son mecánicas Que ya hemos visto Que Estaría mal decir más de lo mismo Porque parece que cuando que digas más de lo mismo Sea algo malo Y en esta ocasión no En esta ocasión Más de lo mismo Es mola Mogollón O sea La verdad es que Lo necesito Lo quiero ¿Vale? Ojalá Salga en PC Algún día Porque la verdad es que Es impresionante Enhorabuena a los amigos de Playstation y de Sony Por poder jugar a estos pedazos de juegos Si no habéis jugado el 1 De verdad Lo recomiendo Lo dicho Si Claro Estáis viendo cosas que ya Que los que habéis jugado el 1 Ya conoceréis Es que claro ¿Vale? Es Un 1 Mejorado Es la continuación Pero con esteroides Nuevas habilidades Nuevas mecánicas Conservando las antiguas Nuevas amenazas Nuevos escenarios Increíbles Magníficos Por supuesto Con ganas De subirnos a una jirafa Verdad Y ver todo el alrededor Al estilo Assassin's Creed Cuando nos subimos a una A una Mirad Esto es algo ¿Veis? Que te lo marcas Y recordad que No quiero hacer mucho spoiler Pero si habéis jugado el 1 Lo recomiendo Pero como que tenemos un visor Que nos ayuda ¿Vale? Oh ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto ahí? Una mecánica Pum Oh yeah Así se ha escrito tal Lo que os decía Como cuando nos subimos a una atalaya Que vemos todo alrededor Este juego tiene Algo parecido Oh Pues nada Oh Mundo submarino Cuidado ahí El mundo submarino Es algo que está bastante olvidado En muchos juegos Y creo que En este Puede ser algo muy interesante Me parece espectacular Espectacular Me parece una aventura increíble Es que es lo que digo Es que No creo que Oh Con el cocodrilo tío Claro tío En el 1 También tenemos cocodrilos Pero como no tenemos Esta especie de Supervivencia acuática Debajo del agua Es impresionante Es impresionante Y es lo que os digo Que aunque Dices Si Tito Pero claro Es que salir también Playstation 4 Pues Igual los gráficos ¿No? Podrían haber sido Mucho más espectaculares Más definidos Más brillantes Esperar que salga en PC Con el RTX 390 Y imaginaros esto Visto O sea Perfecto ¿Vale? Sin ningún tipo de borrosidad Ni nada Esto es 4K Lo estamos viendo En 4K En todo Y se nota que no es el 4K de PC Que se ve todo súper limpio Se nota ese tipo De blur ¿Verdad? De emborrecimientos Que hacen en algunas zonas Pero esto Si se lo empecé Va a ser Para llorar Y ya así Viéndose así Es espectacular Espectacular Este es del 1 ¿Vale? Para los que no habéis jugado Este es del 1 Y bueno Ya habéis visto el trailer No os lo quería dar Mi opinión Impresionante Impresionante De verdad Es que esto es lo Es lo que necesitan Muchos juegos Un juego cuando realmente La base ya es buena Y el juego ya es buena Lo único que necesita A veces es eso Nuevos escenarios Nuevos enemigos ¿Vale? Nuevos Arquetipos de animales Super tochos Gigantes Que vencer Espero que Que cumplan El tema De contenido Y que nos sorprenda También Que se agradece Con alguna novedad Que no hayamos visto En el 1 Con bastantes Mecánicas nuevas Sobre todo Para los que Ya hayan jugado El 1 Y quieran Más Está un poco más ¿No? Hinchadita ¿No? Está un poco más gordita ¿No? Más tita Impresionante Cómo está hecha ella El pelo El traje Que lleva uno así tipo hojas Recordad que eso luego Lo vas cambiando He visto en el HUD Que tenía nuevas habilidades Muy chulo Muy chulo Lo más impresionante Como siempre Los escenarios Los escenarios Y los animales ¿Vale? Impresionante Este es El mundo que han creado En Horizon Zero Para mí el mundo Es lo más Increíble Mira, 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 mira Mira, mira, mira Sí, sí, sí Está más tito Está más hinchadita Mira, 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 mira Impresionante ¿Veis? ¿Veis? Ese blur Que pasa A veces Mira, mira, mira ¿Veis? Es muy parecido Es que es que es eso Es muy parecido a uno Está claro que mucha gente Que esperase a un juego Algo Totalmente nuevo Pues igual dice Más de lo mismo Es lo que digo yo Que cuando un juego Es muy bueno A veces lo que hace falta Es más de lo mismo ¿Vale? Mejorar lo que ya tenías Pero seguir por el mismo camino No tiene No tiene más Las granadas esas En el uno Oh, estas son Granadas pegajosas ¿Vale? Para ralenticiarle Vamos a ver si Ahí parando el tiempo Para darle en las zonas Qué guapo, eh Mira el agua Como ha hecho una ola ¿Sabes? Qué guapo ¡Oh! Le ha cogido el cañón Del... Le quitas trozos suyos Le quitas su arma O sea Eso es tan chulo, eh Mola, mola, mola Muy, muy chulo Y muy guapo Como han hecho el personaje Como han sabido hacerlo Guay Las luces Para darle Otra vida ¿Sabes? Eso es nuevo Eso es nuevo ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! Eso también es totalmente nuevo Es como un escudo Que puedes generar Para usarlo Como por ejemplo Para... Eso Para caídas Muy chulo Time to finish this Buah, el máximo de dificultad Ya verás Si costará este bicho Es increíble Recordad que tenéis ya el 1 En el canal Hostia, la cara la tiene súper redondita Es flipante Ahí está chaparría Mola Eh... ¿Qué le han hecho? A Loi Bueno, es una nota rara Eh... Se parece mucho a mi madre de joven Por cierto, eh Bueno, para que veáis Luego los genes Parece ser que Me he estropeado Eh... Quiero decir Así que tenéis el 1 En máxima dificultad La piñaz que lo jugué Flipante En familia En directito Bueno, alucinante el juego Eh... Lloramos Por supuesto Mira, él también está chaparrito, eh Hay a veces que... Sí, están así Eh... En... Tienes una instalación De la cara, ¿vale? Mira qué guapo, tío Oh, yeah Eso ha molado, eh Ahí el brillo, guay No puedo esperar a verlo en PC Con la RTX 3090 esto, eh En 4K A 120 MHz, eh Pero la verdad es que estos juegos Están tan bien hechos Que da igual en qué juegues En PlayStation 4 Estoy seguro que también Se va a ver perfecto Recordad que es un juego Intergeneracional Va a salir en PS4 Y en PS5 Y ya sabéis que el mes que viene Es el E3 Donde seguro que sabemos más Sobre todos estos juegos Empezarán ya A decir fechas de salida Precios, ediciones Y toda la pesca Espero que os haya gustado mucho La verdad es que... Flipé jugando al 1 Y... Jugar al 2 seguro que es Maravillosa Maravillosa historia Maravilloso juego Enhorabuena A Sony Sacarlo en PC Ya, por favor Mis queridos amigos y amigas Nos vemos en el próximo No olvides suscribiros Por favor Es totalmente gratis Y pasaréis a formar parte De la Tito Familia Si os quiere Gracias por estar ahí No olvides suscribiros Gracias por ver el video.